¡Gracias! responsable y con mucho talento el respeto en la cuadra de los seres ayer descansa y se muere ya no conoce la gente y apenas tiene coches por la nariz y por sus pies este va para mi compa Leo Juan José Muñoz se llama un hombre muy carrerero con una llegó a señores le pagaron un dinero con ella les ha ganado a caballos muy ligeros por allá en el pueblo de Ati le pusieron las orallas le ganó al 77 y a una hija del banco negro al albur y al corongo y otros que ahora no me acuerdo si la quieren percorrer tienen que traer dinero ¡Vámonos de paso mi compa! ¡Vámonos de paso mi compa! ¡Jeje! y el que gana los billetes ese es Juan José Muñoz a muchos con esa yegua les ha quitado la to en las patas de esa yegua en las patas de esa yegua allí se encuentra el secreto ya la han relojeado muchos pero no la han descubierto nadie la enseñó a correr es buena de nacimiento 2006 casi al final se celebró una carrera ¡Ay qué bonito animal! el que jugó con la yegua todos le fueron al buquín lástima que la perdieran ¡Joder! ¡ mockados! i ¡Gracias!